muy buenas a todos a ver vamos a hablar de la de cámara de foto del moto g31 antes que nada vamos a ver el tema de que tenemos de cámara sensor principal de 50 megapíxeles apertura focal de 1.8 el tiene un trawai de 8 con la apertura focal de 2.2 mientras más chico mejor y un macro de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 estas son las cámaras las tres que tenemos acá obviamente apoyado con un flash y led que más tenemos y la de adelante esta que está acá es de 13 megapíxeles yo estoy buscando la opción de cámara la parte de vídeo quería ver este procesador mediatek helio g85 cuánto podía grabar por definición me dice que es 1080 nada más o sea bueno vamos a mirar ahí está esto es lo que te viene cuando vos vamos por acá al día todo este otra voy macro ahí no sé que dice mantenga distancia o sea que demonios me está diciendo y volvemos a la cámara de foto común fíjate que tenés flash temporizador lo google para ipa google es google no sé qué demonios las opciones que tenemos configuración de inteligencia artificial ti se haga foto ponen pausa saca foto ponen pausa qué más foto fíjate que dice de inter resolución de 12.4 que son 4 píxeles entonces se va a 50 con la cámara de adelante 13 fotos hdr con con cámara posterior todo en automático pero fíjense cuando vamos al apartado vídeo solamente dice que está estabilizado no hay más nada configuración de captura sonido turador esto que siempre hicimos la cuadrícula de asistencia que está bastante bueno configuración de guardado configuración de guardado la ubicación a donde se lo va a guardar que esto y que el otro a ver pasemos a vídeo esas son las opciones que tenés no hay más o sea si querés tirar un 720 no te va a dejar es raro la primera vez que una de las pocas veces que veo que están acotado el si haces a foto lo mismo mirá haces a foto y tenés esas dos opciones fotodinámicas desactivado relación de aspecto pero fíjate que no no hay mucho acá ya tenés modo retrato recorte color directo eso como marcas un color y marca ese color es muy bonito en un principio después ya pudre un poco night vision en este modo setea como para que saque mejor la foto de noche veremos a ver qué tal qué tal va cinematografía mire usted todo esto en foto panorámica algo que se usa una sola vez en la vida igual que la felicidad selfil grupal yo acá por lo menos tengo dos problemas odio los selfil y segundo odio los grupos entonces se me va a complicar la vida fíjate un interactivo mire usted que interesante tenemos la opción de pro esto está bueno porque podés jugar con ciertos valores de ISO la apertura bla bla captura doble debe ser que agarra las dos cámaras jejeje bueno muy interesante ah después vamos a ir cambiando ahí eso está bueno eso me gustó qué más vamos a poner recorte así ya está bueno listo y en vídeo tenés cámara lenta y cámara rápida cámara rápida hasta cuánto se equiva 32 32 no hay muchas opciones la verdad por ahí le sacarías un poco más de provecho si usar la open camera open camera busquen la que está en la play store pero ahí te va a decir exactamente a cuánto va la el video no podríamos hacerlo en total son dos minutos y así ven más o menos también cuánto tarda en instalar y todo todo tiritititititititiririririririririririririririririri Acá ya tenemos otros seteos, en filmación, vamos a poner acá, captura de video, fotos, activar, estabilizador, bla bla bla, resolución de video, fíjense que acá ya nos dice la resolución de video que podemos tener, o sea, si te quedas medio cortina con las opciones que te trae, yo te diría, prueba esta, está el análisis, te lo voy a dejar por acá si puedo, está el análisis de la aplicación, es muy buena, no tiene mucha pinta, pero para lo que va, sirve y es útil, otra de las cosas es, vamos a poner acá, y vamos a ver qué opciones trae, la misma, las mismas, o sea, y acá el aspecto de fotoinvertida, yo no sé si se lo tiene, temporizador, flash, fotodinámica, no, 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 belleza facial, sí, creen en la reclamación, la verdad, disculpen, en fin, tiene como algún faltante, insisto, ante este problema, usa open camera, o cámara, como demonios sea, y vas a poder sacarle más provecho, porque fíjate que en video es muy descuento, te dice que en 1080 cuando haces un video, lo realizas, que este y el otro, y después ves en la descripción que te dice 1080, pero no te da mucha más información, la aplicación que viene, y es raro porque es una aplicación normal que viene de Motorola, que por lo general trae las aplicaciones, esa información básica te lo trae, pero bueno, es raro, así que bueno, no importa, suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like, compartí en tus redes sociales, qué más, bueno, no sé, tenés dos grupos de Telegram, uno de difusión y otro de chat, en el de difusión, 8 o 10 noticias diarias más o menos, no mucho más, y en el de chat, si tenés algún tema, cómo querés, o sea, averiguar alguna aplicación específica, querés averiguar algo, esto de la open camera, chicano, alguna de esas opciones, yo digo, la verdad, usando esa open camera, funciona bastante, bastante bien, y da la posibilidad de hacer muchísimos ajustes que de fábrica no vienen, si te gusta estar jugando con el tema de muchos seteos, esa es la opción de cámara ideal, así que bueno, nada, vamos a ver si hacemos pruebas con la cámara del Moto G 31, pero haber dicho que en el número antes, si no, usted me lo va a decir, ay, se que lo puedo, se que lo puedo, lo dijo tanto, tiene que informarse, informese, informese, andate a la rara, sí, bueno, nos vemos en otro momento, la verdad, la vida es propiedad, que el destino no nos alcanza.